Amigos y seguimos aquí en la feria en Carapari Tarija estamos probando un vino dulce de la comunidad de Fuerteviejo Norte. Ahí está la amiga igual, mirá la que me está invitando, a ver vamos a probar qué tal. Está buenísimo, les recomiendo que compren este vino, hay mucho mira. ¿Qué tipo de vino es? Vino dulce igual. ¿De qué sabor? Vino dulce saborizado, es otro vino esto, mirá. De aquí voy a salir borracho creo, está bueno, gracias. Amigos estamos por primera vez en el municipio de Carapari Tarija, mira esta belleza, hay diferentes vinos aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la feria? Muy buenos días, estamos acá participando de la feria de los cítricos, somos vinos arcángel, una producción que se produce acá en el municipio de Carapari. Actualmente producimos una variedad de ocho vinos, entre los cuales tenemos vinos clásicos de mesa, tenemos vinos semidulces. ¿El precio cuánto está? Estos están a 20 bolivianos, el vino fiel, tenemos el vino clásico, tenemos el vino rosé, dulce mujer, que está a un precio de 35 bolivianos, tenemos vinitos varietales, entre ellos el Barcelán, a 60 bolivianos, tenemos un vino trivarietal también, a 80 bolivianos, y esos serían más o menos los precios que estamos manejando, como le indico, actualmente producimos ocho variedades de vino. Sí, justamente invitamos a la población que pueda participar de la feria, también conocer nuestro producto, que lo estamos haciendo conocer de manera local y para que puedan tener conocimiento. Bueno, muy buenos días, estamos aquí con la prensa, en el campo general, entonces estamos aquí vendiendo derivados de la miel, tenemos aquí paletitas derivados de la miel, que se hace con propóleo y miel, todo lo que tengo aquí a la venta, tenemos chuponcitos, tenemos miel de señorita, miel de propóleo, miel de kilo, medio kilo, estamos a la venta, hoy ya todo el día, aquí en Caraparí, en el 12 de octubre. Esta miel de hecho es de la Asociación de Apicultores de Caraparí, Apicar. Amigos, y seguimos aquí en la feria de cítricos en Caraparí, ya se va llenando la gente, miren esta locura, amigos, han visto ese tamaño de frutas, miren, aquí estamos con el señor. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Carmelo Romero, mi nombre, yo he visto de todas las variedades, he visto maceradito. ¿Esto qué producto es? Se llama la ponca, aquí la ponca, aquí la mandarina de silán ponca. Este se llama Pompeya. Esta es grande, ¿no? Ah, esta se llama, es su nombre. Soca es grande. Esta es mandarina Inco, esta, mi hijo, la Inco, esta es la Danchi. ¿Aquella? Aquella, valencia, naranja. ¿De todo tipo tiene aquí? Sí, de todo, pero yo le llamo. Esta es la Marecote, le llamo. ¿Esta? Esta. ¿Esta de aquí? Esta es la misma de aquella. ¿Esta qué se llama? Esta es la ponca, le llamo. Ah, genial. Muy buenos días, vengo de la comunidad de Boyuy. Mi nombre es Carmen Ordóñez Lazos. Vengo traiendo muchos productos, digamos, en temas derivados. Tengo los que están viendo ahí, son las mermeladas, jaleas. Tengo mermeladas, hay macerados, hay licor de papa. Todo lo que ven, son los de la cobre del Boyuy.